hola bienvenidos a este su canal ahorremos con compones y al día de hoy nos encontramos por aquí en la tienda del ross vamos a ir a ver qué encontramos ya que se acerca la fecha para encontrar la ropa a 49 centavos no toda la ropa va a estar a ese precio así que vamos a ver qué es lo que más o menos vamos a tener para que tengan ustedes una idea y bueno como siempre si son nuevos por aquí la invitación es a que se suscriban al canal no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y bueno vamos a ver qué encontramos por aquí a ver si hay algo rebajado o todavía no tienen este no tienen descuento pero miren por aquí hay unos zapatos que tienen el precio de 20 dólares y 99 centavos se me hace que todavía no está tan rebajado este van a ver cosas que van a estar más económicas yo quiero pensar porque este no tiene tanto descuento y por aquí encontré estos otros pero no sé los zapatos no creo que vayan a estar tan bajos no sé si en su tienda todavía hay pantuflas pero aquí en la mía ya no hay anduve buscando por aquí unas chancletas y vean esto lo único que queda y no tiene mucho descuento así que aquí se las estuvieron llevando antes de que terminara la navidad como regalos yo quiero pensar que se la llevaron como regalos navideños pero por aquí encontré calcetines este a 99 centavos no se me hace que esté tan bajo pero si ya hay cosas rebajadas anduve revisando las planchas pero no éstas no tienen etiqueta miren no están marcadas que van a estar a 49 centavos para las personitas que todavía no saben cómo funciona la venta anual de 49 centavos en el ros son las etiquetas color rosa ok en lo que vamos a buscar el día de hoy etiquetas color rosa para tener una idea de lo que vamos a encontrar a 49 centavos el 23 de enero miren estas estas están a 4 dólares y 99 centavos pero yo las quiero a 99 centavos el año pasado aquí en mi tienda creo que fue una semana después de que publicaron que iba a ser la venta de 49 centavos no sé si está este año va a ser igual pero aquí en mi área creo que llega una semana después del 23 de enero y miren por aquí ando buscando ropita de niño este bueno yo quiero de niña o de niño no importa pero si está 49 centavos si está en buen estado está bien ando revisando las chaquetas porque créanme que ponen zapatos chaquetas camisas pantalones de todo ponen de todo eso sí que no ponen toda la ropa nada más lo que ellos quieren sacar es lo que ponen a 49 centavos y por aquí vamos a andar revisando yo quiero saber qué es lo que vamos a tener a 49 centavos todas las etiquetas que estén reducidas son las que van a estar así que lunes 23 de enero a primera hora tendré que estar en el rost si no me ven pues ahí voy a andar voy a revisar también las mochilas los bolsos miren hay unos que están rebajados pero este color no sé no me gusta todos los que tienen etiqueta con línea rosa este también no me gusta está un poquito feo no sé esta mochila está más o menos pero no tienen mucho descuento tienen como un 50% de descuento y las he estado vigilando a ver si todavía siguen porque si me interesan los bolsos si me interesan los bolsos las mochilas y todo lo que va a estar rebajado tal vez no lo bajen a 49 centavos pero va a estar bien rebajado de precio así que por aquí también voy a andar revisando todo todo lo que es la ropa de mujer así que vamos a checar todo lo que esté miren esta todavía está muy cariñosa se me hace que está cara no más de 40 dólares ustedes si pagarían eso por un bolso no sé yo no yo no los pagaría este miren esta otra no esta no está y por aquí vamos a revisar la ropa que hay para las damas bellas hermosas miren hay bastante ropa marcada con etiqueta rosa todas las etiquetas rosa tienen que tener 49 centavos el día 23 de enero así que pónganse pilas porque ese día primera hora tenemos que estar en el ros para ver si es que en su tienda van a estar a este precio esa fecha yo me recuerdo que aquí en la mía el año pasado si le cambió la fecha fue como una semana después de que publicaron que estaban a 49 centavos ojalá y este año si le atinen porque voy a levantarme temprano para estar aquí y miren por aquí anda mi bendición acompañándome miren hay chaquetas también por aquí pero no están tan rebajadas he visto que como que la mayoría nada más tiene un 50 por ciento de descuento como que nada más es el 50 el que le han bajado yo espero que le cambien pronto porque si no entonces la fecha va a ser después de enero tal vez sea casi en febrero no sé pero aquí nada más tienen un 50 por ciento pueden ir a revisar sus tiendas a ver si en sus tiendas tienen más descuento pero por aquí no más el 50 por ciento y miren vamos a revisar también los sartenes y todo eso porque eso también le rebaja miren este no está todos los que tengan etiqueta rosa los vamos a andar buscando con lupa ahorita así que si me pierde uno miren este sí este está 10 99 pero no lo quiero a 10 99 a ver si le rebajan otro poquito aquí a veces ponen cosas bien económicas yo a veces vengo a buscar y si encuentro pero de 49 centavos nada más encontrar algunos el año pasado no fueron muchos unos cuantos nada más este pero este año ando viendo que voy a encontrar porque tengo que venirme tempranito y por aquí también vamos a revisar estas cazuelas estas de aluminio son bien bonitas yo las he usado y me encanta miren esta no está vamos a ver esta esta se ve grande miren esta sí esta sí tiene descuento está 6 99 es no sé si le van a bajar otro poquito pero sería bueno sería bueno que le bajaran para poder no llevar más barato y por aquí también ando revisando a ver si tienen toppers pero no sé miren este no está bueno no tiene etiqueta de ningún color y no le encuentro tampoco no sé nada más tiene el código así si aquí está la etiqueta pero no no está marcado que va a estar en descuento este tal vez lo marquen no no creo van a ser selectas cosas no es que todo va a estar a 49 centavos ustedes tienen que revisar en sus tiendas antes de llegar el mero día porque puede ser de que lleguen y no haya mucho no sé no sé si todas las tiendas pero si escuché que me dijeron la vez pasada que no había en algunas tiendas en algunas tiendas no estaban a 49 centavos no sé si es que todas las tiendas del ross participan en esta venta anual que hacen de 49 centavos pero aquí en mi área sí sí lo hacen miren este también está rebajado es como para estilar las papas no hacer papas fritas o algo así no sé se ve como un colador pero este estos ya no están ya lo revisé y estos no están y por aquí también nos vamos a ir a revisar lo que son los estos para poner el jabón como se llaman los trastes para poner el jabón en el baño estos pero miren estos no están en descuento estos no tienen la etiqueta rosa y si están bien bonitos ay este me encantó me encantó ese blanco con color silver está hermoso pero ya los anduve revisando y no están no están y yo quiero uno de esos si me interesaría uno de esos pero no están no están descontados no están rebajados este vamos a ver al que quiero dar vuelta pero me da miedo que se me vaya a voltear porque si está pesado miren trae todos para poner el jabón y esto es como para poner que no se miren este no está no sé para qué es eso este tampoco está quería revisar el otro pero estaba muy pesado miren vamos a ver hay algunas cortinas que también tienen descuento no sé si éstas las vayan a poner a 49 centavos pero hay unas que tienen la etiqueta rosa y están rebajadas pero no tienen mucho descuento tienen nada más un 30% descuento otras tienen un poco más pero no es mucho no es mucho lo que han rebajado a las cortinas así que voy a seguir las vigilando porque éstas y me interesan hay unas que tienen un color como que son un poquito dobles y tienen un color muy neutro esas están bien bonitas no sé ustedes dónde compren sus cortinas pero yo si las compro en el ross aunque digan que es muy barato no es tanto este pero si más o menos a veces si se encuentran cosas económicas pero si hay en mi encontrado cortinas bien bonitas este y no están tan elevadas de precio por si les interesa ahí para que vayan a ver las cortinas y bueno por aquí vamos a seguir mirando a ver qué más encontramos con etiqueta rosa ando viendo los vestidos pero no encuentro vestidos no encuentro vestidos de esos que están bien si miren aquí hay unos hay unos vestidos que sí que sí están con la etiqueta rosa les digo que es de andar buscando porque éste si se lleva su tiempo andar buscando que uno por uno uno por uno pero sí vale la pena porque acuérdense todo el dinerito que nos vamos a ahorrar y ya por último miren por aquí me encontré toda esta que esta línea de ropa que todos casi que tienen etiqueta estos y están rebajados y son legis legis como para ir al gym si se pueden usar para ir allí miren estos son suéteres estos son pantalones para mujeres embarazadas sí que traen como la fajita para que vaya la el estómago ahí miren estas camisetas están bien rebajadas no sé estuve a punto de llevarme esta pero tengo muchas camisetas esas que son con cuadritos tengo muchas camisas de esas se me hace que no no me las voy a llevar voy a esperar que le bajen a 49 centavos yo creo que el año pasado sí encontré a 49 centavos miren aquí hay unos jeans pero si son talla grande son como 2x 3x y si están a 2.99 pero son muy grandes para poderlos usar y bueno mis amigos esto fue todo por el vídeo de hoy nada más les quería compartir lo que más o menos vamos a tener a 49 centavos mucha suerte espero y puedan encontrar no olviden que es el lunes 23 de enero si es que en su tienda no llegan a estar ese día puede que una semana después vayan a poner la ropa de 49 centavos así que para que estén pendientes si es que les interesa estos precios aprovechen porque está buenísimo cuídense les deseo un hermoso día y nos vemos en un próximo vídeo bye bye